Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación, un consejo para tu vida, con el Pastor Juan Carlos Jarriga. Mientras más espera en Dios, más explosivo será el poder cuando Dios lo manifieste. Y cuando lee esto, puede pensar que fue una pérdida de tiempo el que Moisés estuviera esperando sin hacer nada. ¿Cómo voy a esperar seis días si tengo una iglesia de dos millones ahí abajo? Me acuerdo que Petronila tiene problemas con el esposo y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y Dios le dijo, deja a todos y espera. Tal vez los naturales dijeran, que pérdida de tiempo de Dios. El hombre mausado lo tiene sentado. El hombre mausado lo tiene allí sin hacer nada. Y pareciera que Moisés estaba perdiendo el tiempo. Aleluya. Fue un tiempo donde Dios comenzó a trabajarle a Moisés. Sigo paro. Fue un tiempo donde Moisés aprendió cosas que de otro modo no la podía aprender. Número uno, aprendió a no moverse sin oír la voz de Dios. Dios le dijo, sube y él se quedó allá. Dios no volvió a hablar, él no se volvió a mover. Estaba dependiente de Dios en donde eres desenfocado para ser enfocado. Fue allí donde Dios desenfocó a Moisés de los problemas para enfocarlo en los diez mandamientos. Es donde Dios lo desenfocó de la hermana que sueña con la cucaracha para enfocarlo en una generación que iba a ser impactada. A veces Dios tiene que sacarte del bullismo y decirte, tú canta verdad, verdad que tú tienes una agenda muy grande. Sí, me esperan tanto estadio, voy a predicar allá, voy a hacer este negocio. Dios dice, ok, quiero que te sientas allí y solo espera. Pero que yo tengo que salir corriendo. Espera, porque lo que vas a hacer es un desenfoque que no te va a llevar a otro nivel de gloria. Dios te va a llevar a un lugar donde te va a enseñar paciencia. Es donde Dios te desenfoca para enfocarte. Muchas veces es el tiempo donde solo estamos esperando. Donde Dios nos lleva a un lugar y nos dice, quédate allí. Es ahí donde Dios tiene el tiempo y el espacio para trabajar con algunos de ustedes. Cuando lo votaron del trabajo. Cuando lo rechazaron. Cuando le dijeron que no creen en su ministerio. Entonces se sentaron y dijeron, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y Dios te dice, no es el chapulín, soy yo. Es ahí donde Dios comienza a trabajar con el ego, con la emoción. Es ahí donde sabes lo que hiciste en la carne y lo que no hiciste en el espíritu. Es ahí donde dices, wow, aquí hice lo que no tenía que hacer. Aquí hablé de más y aquí no dije lo que tenía que hacer. Es donde Dios tiene tiempo y espacio para poder sacar las cucarachas, los alacranes. Que están invisibles dentro de nosotros. Es donde Dios trabaja con el orgullo. Es donde Dios saca ese espíritu de avaricia. Es donde Dios te identifica la lujuria. Es donde Dios te dice la vanidad. Es donde Dios te dice la fuente que te dice que predique. Es tu ego, no soy yo. Aférrate a la instrucción. No la sueltes, guárdala. Porque ella es tu vida. Esto fue Un Consejo para tu Vida. Te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera.